La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, aprovechando esta fecha para concentrar la atención en los problemas que se relacionan con los jóvenes, por medio de foros, discusiones públicas y campañas de información. Son jóvenes que están interesados en formar parte, ser eje presente en esta sociedad y que están buscando espacios de expresión para poder plasmar lo que piensan, lo que sienten. En México residen 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa el 26.5% de la población total. Durante la etapa de la vida, el individuo se incorpora al mercado laboral, inicia su vida en pareja y forma su familia. La situación conyugal que predomina en los jóvenes es la de solteros. Entre otros aspectos, ellos definen esta etapa de su vida. ¿El futuro? Pues la esperanza para los demás. Yo creo que son las ganas de vivir. O sea, el tiempo pasa, pero uno de como quiera a veces se siente joven. Es ese sentimiento, yo creo. Pues libertad y opresión. Locura. En nuestro país, el 1.7% de los jóvenes no cuenta con escolaridad y el 24.4% cuenta con algún grado aprobado a nivel superior, es decir, uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años. De acuerdo con las estadísticas de defunción, en el 2011 fallecieron 37.724 jóvenes, lo que en términos porcentuales representa el 6.4% de las defunciones totales, en donde 12 de cada 100 jóvenes que tuvieron un accidente de tránsito en el 2012 estaban bajo los efectos del alcohol. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez.